Vamos a escuchar el intro Yo voy a poner el intro y lo voy a parar otra vez Porque yo lo que quiero es que ustedes escuchen el intro, eh El intro Tú no dejes lo que yo, real Sigo hablando mierda y nos vamos a ir personal Es que vivo sin ti, normal Y pa' tú hacer lo mismo me tienes que mencionar Tú no dejes lo que yo, real Sigo hablando mierda y nos vamos a ir personal Porque hay un flow perverso, mi flow acapara Todo el universo, soy maco sin vara Si te aplico el truco, el daño no se repara Porque flow con el mío, no se compara Y estoy sintiendo que estás logrando desde mi nombre Es lo que yo les digo a ustedes, es el delivery